¡Ay, qué falso! Hiervan el repollo, hiervan el repollo ¡Bastón! ¡Bastón! Fox, a continuación Ah, por cierto, me prestas tu auto mañana, el mío se averió Ellos nunca cambian Todos los días encuentras una nueva forma de exasperarme Oye, tú siempre me has dicho que nunca cambia y que te gusta mi forma de ser ¡No mientas! No, Simpson, a continuación Por Fox ¿Están de caramelo? Ahí está, todos creímos que era bastón Sí, para mí soy yo como bastón de caramelo No sé por qué dicen que eres el tonto, Tom Yo tampoco, tú dijiste bastón, hermanito Definitivamente dije bastón Pero si tú... No, tú dijiste bastón de caramelo para Homero Sí, es lo que creí, estamos de acuerdo en que tú... Ambos pueden estar de acuerdo Pero los cantantes jamás decimos bastón No se sabe, no... Acá en el norte, sabemos que la amistad hay que alimentarla Que el esfuerzo se alimenta con cada gota de trabajo Que para alimentar la honestidad hay que mantener la palabra Que para hacerlo mejor hay que hacerlo una y otra vez Sin rajarse Y para que nuestra tierra siga siendo grande Hay que alimentar nuestro orgullo norteño Déjanos alimentar lo mejor de ti con Danone Hecho con leche fresca del norte Líder mundial en yogur Ya no salgas de tu casa Por teléfono también se puede ¿Qué? ¿Qué se puede? Pagar tus servicios Cablecom Es práctico, es fácil y sin cargo adicional No pierdas más tiempo Y paga tus servicios antes de la fecha límite de corte Al 0180033000 Solo ten a la mano tu tarjeta de crédito o débito Y tu número de cliente ¡Perfecto! ¡Qué buena noticia! Cablecom Innovación que fluye para tu bienestar Chiste News Nueva serie Todos los martes a las 22 horas Solo por Fox Me gusta Cambiar de